¿Qué tal? Muy buenas a todos. Vamos con el previo para la sesión de hoy, 11 de enero. Y bien, el futuro del Mini SP, después del giro en los mínimos, realizaba un primer movimiento alcista, su corrección, donde se posicionaba nuevamente la demanda y a partir de ahí ha realizado un segundo desplazamiento alcista. Este desplazamiento alcista ha logrado romper o recuperar la barrera de 2.550, lo cual es un punto en principio significativo. Y ahora se enfrenta realmente a la zona complicada de 2.600-2.625 aproximadamente, donde tenemos volúmenes bastante grandes de demanda previa a recuperar. Por lo tanto, nos encontramos en una zona bastante importante donde veremos qué es lo que sucede, veremos si el precio finalmente es capaz de romper y recuperar esa zona o, sin embargo, el precio es rechazado en la misma. Por lo tanto, esta zona de aquí será bastante importante para las próximas semanas. Si nos bajamos a 45 minutos y ya enfocando el previo para la sesión de hoy, pues lo que hemos visto durante el giro, como hemos visto en diario, ese movimiento de cierta intencionalidad alcista, su corrección entre segmentos, su segundo desplazamiento al alza, el cual, pues ha ido perdiendo un poco de dinámica, empezaba con bastante fuerza, con bastante verticalidad, la cual ya se ha ido reduciendo fruto de esa oferta que ha ido apareciendo. Pero, en principio, el precio sigue marcando claramente mínimos crecientes. Seguimos con esta directriz principal de todo ese movimiento. Y ahora mismo nos encontramos por encima de volúmenes previos del día 9. Por lo tanto, para la sesión de hoy, pues la zona del soporte número 1 va a ser la referencia. Si sigue la demanda, sigue apoyando el movimiento en esos entornos, pues lo normal sería que intentar atacar la zona de 2.600 que hemos visto y el primer nivel de resistencia operativo. Por lo tanto, para la sesión de hoy, insisto, esta zona va a ser la zona clave. En el caso de que se pierda hacia abajo, pues con muchas posibilidades tendrá que bajar a buscar apoyo a la directriz de demanda que tenemos desde los mínimos del día 7. Por lo tanto, hoy, insisto, la zona del nivel de soporte operativo número 1, pues será nuestra referencia para la sesión. Nada más, como siempre, espero que les sea de interés y un cordial saludo. Gracias.